Paco, Paco, no se ve bien nada. Paco, Paco, parece que tenemos que pintar eso, ¿no? Sí, podremos pintar esa pared, pero eso no nos ayudaría en nada. Aquí el problema es la humedad, y esto no es el actualismo. No entiendo, ¿por qué pintarlo no ayudaría en nada? Y es que la pintación de agua en la pared se debe mayormente a una mala instalación. Los arquecados son eso. No existe un ajuste adecuado entre tubo y conexión. El ajuste entre tubo y tubo no es correcto. No seleccionaste la soldadura adecuada para el pegado. ¿Y cómo se arregla? Tenemos que picar toda la pared para limpiar los ojos que están allí. Luego debemos cambiar la tubería, revisarla en caso de que haya un desperfecto, rezanamos y pintamos. Pero Paco, eso va a costar una fortuna. ¿Cómo evitamos que vuelva a pasar todo eso? Lo primero es adquiriendo productos de muy buena calidad. ¿Cómo los de Paco Guave? Exactamente. Tenemos que adquirir productos que nos garantice su hermeticidad. Y lo más importante, tienes que contar con la asesoría de un experto que conozca su trabajo. Bueno Paco, parece que no queda de otra. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una capacitación más de Paco Guave. Aprendo en casa con Paco Guave. Es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes. Que se den un tiempo siempre para capacitarse con nosotros. Y en esta oportunidad tenemos nuevamente a nuestro profesor Mauricio Agama Costa, del área técnica para quienes no lo conocen. Y vamos a tocar el tema de resistencia y seguridad de tuberías en edificaciones. Tomen nota por favor. Y al finalizar les vamos a estar enviando un formulario para las personas que deseen recibir las diapositivas a sus cortes electrónicos. Así que ya saben, por favor, estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Y por favor, manténgase en línea. Mauricio, por favor, comenzamos. Hola, hola, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí, todo bien? ¿Me escuchan? ¿Todo claro? ¿Fuerte? Todo claro, todo claro, Mauricio. Bien, bien, amigos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con nuestro rol y ciclo de capacitaciones. Vamos a presentar hoy día un tema muy importante, el cual hemos referido como tema principal, resistencia y seguridad de tuberías en edificaciones. Bien, amigo instalador profesional y todas las personas que están involucradas en este rubro, tenemos que saber que no solamente el proceso constructivo, me quiero referir en la instalación propiamente, utilizar una soldadura, el proceso de una instalación, hacer las pruebas hidráulicas y otros, digamos, procesos que en sí son importantes, para que el proyecto que tengas en mano, o en todo caso asesorando, sea pues un proyecto seguro, ¿no? De eso se trata este tema, ya que para nosotros vamos a ir viendo y vamos a plantear en estos tres puntos, ¿no? La resistencia y seguridad de las tuberías de Patco Wabin, lo voy a enfocar en estos tres aspectos. Uno que es la tecnología, el cual para nosotros es importante que ustedes tengan conocimiento, no solamente de la parte de cómo instalar un sistema, ¿no? Sino también conocer un poco de lo que mencionan las normas técnicas en lo que son la fabricación de las tuberías. Que hay mucha información, hoy día vamos a ver incluso algo, ¿no? De las normas técnicas, porque si no vamos a quedarnos todo el día, ir desarrollando, y esto lógicamente, pues, es muy amplio. Pero sí vamos a dar la parte principal. También, otro de los aspectos importantes sobre lo que es la seguridad o la resistencia para poder nosotros determinar que un sistema sea seguro, ¿no? Es también contar con el portafolio. Quiero decir que las tuberías y conexiones que tú vas a usar en tu proyecto sean de un solo fabricante, ¿no? A veces encontramos que por falta de portafolio existen solamente algunos accesorios y tienes que completarlo con de otras marcas. Es más, no sabemos si cumplen con las normativas y es una de las causas que puedan ocurrir problemas a futuro. Y algo que es importante, que son los controles de originalidad. En esta parte te vamos a enseñar cómo reconocer una tubería falsificada y los controles de seguridad que Paco Wabin ha ido evolucionando con la tecnología de la mano, ¿no? Nuestro portafolio, el cual para nosotros y para el usuario final va a ser de mucha, mucha importancia, el cual, pues, ustedes van a determinar si ese material es propiamente fabricado por nuestra fábrica, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar, y vamos a empezar siempre con un gráfico que siempre lo trato de presentar en los cursos que vamos trabajando con ustedes para poder enfocar un poco este tema, ¿ok? Entonces, la clasificación de las tuberías, si bien es cierto, mucho, mucho se conoce sobre las tuberías de edificaciones, que es lo que vamos a ver ahora, ¿correcto? Pero también quiero que ustedes vean algo, que ya lo deben de saber y conocer, que las tuberías que están dentro de una vivienda, dentro de un lote, dentro de un terreno, ¿correcto? Son tuberías que se conocen de la línea predial o edificaciones, las cuales son instalaciones de redes interiores. En ese aspecto, nos vamos a encontrar con el sistema de desagüe domiciliario, el sistema de agua domiciliario, agua fría, agua caliente, ¿no? Y también sistema eléctrico, ¿no? Porque en estos sistemas, nosotros vamos a enfocar las características físicas y mecánicas del material. También hay que recordar que en la parte exterior de las viviendas, ¿no? Están todo lo que es el sistema de redes exteriores, conocidas como tuberías de infraestructura, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos sobre el sistema de edificaciones o redes interiores. Muy bien. Igual, si hubiera alguna otra pregunta con respecto, pues, a otro que refiere a este tema, estamos haciendo las respuestas al final de la capacitación. Bueno, empezamos primero, y el tema, recuerden que es nuestro tema, resistencia y seguridad, ¿correcto? ¿No? Entonces, cuando hablamos sobre esta, digamos, enfocarnos en que el buen instalador, ojo, el buen instalador o el buen profesional, complementa, complementa siempre con el uso de los buenos materiales. Y los buenos materiales van en función, en el caso de los amigos instaladores, ¿no? Por lo que refieren al tema sanitario, tenemos que saber que las tuberías se fabrican por un sistema de extrusión. Y hay que conocer que este sistema de extrusión se fabrica para lo que son tuberías, ¿no? De agua, desagüe, agua caliente, sistemas de canalización eléctrica, pero la formulación para cada tipo de tubería, ojo, repito, la formulación para cada tipo no es la misma. Y esto hay que ponerlo claro y en transparente, ya que lamentablemente encontramos mucho, mucho, muchas tuberías de dudosa procedencia, donde lamentablemente, pues, cuando entran al laboratorio a hacer algún tipo de prueba, nos damos con la sorpresa, pues, que esa formulación, porque es una formulación para fabricar tuberías, no corresponde, ¿no?, a lo que las normas peruanas señalan para los fabricantes. Entonces, vamos a ir conociendo un poco sobre cómo se fabrica una tubería, cuáles son los materiales, y cómo toman en cuenta, en realidad, para nosotros, amigo instalador o técnico o profesional. Para fabricar las tuberías, tenemos dos, digamos, dos grupos, en este caso, vamos a hacer una mezcla, ¿no?, entre el PVC y algunos aditivos, el cual, el PVC cuenta con una resina virgen al 100%, es la que utilizamos nosotros en Patco Wilding, ¿no?, o PVC es el policloruro de vinilo, ¿no?, en todo caso, ese son las, la, el nombre de estas siglas, PVC. Hay que recordar y hay que saber que en el mercado, ¿no?, los malos fabricantes utilizan, no la resina al 100%, utilizan, lógicamente, ¿qué?, mucho material contaminado o material reciclado. Eso también hay que saberlo y hay que decirlo, ¿no? En la parte de los aditivos, donde va a haber una mezcla, ¿no?, en el proceso de extrusión, ¿no?, estos aditivos, ya propiamente señalados, ¿no?, y descritos por la norma de fabricación, ¿no?, son los que se van a agregar en la parte de mezcla, los cuales estos aditivos van a mejorar las propiedades, ¿no?, en cada campo de acción de cada sistema. Como podemos mencionar algunos aditivos, como algunos, pues, los platificantes, que van a tener en su aspecto, digamos, de aplicación, ¿no?, van a aumentar la flexibilidad y la fluidez de la resina, ¿no?, virgen, ¿ok? También encontramos en los aditivos los estabilizadores o estabilizantes, como algunos lo conocen, ¿no?, estos estabilizantes de calor, ¿no?, evitan la degradación de la resina durante el proceso, ¿no?, el cual un buen porcentaje de cada aditivo, con un buen porcentaje de una resina virgen, ¿correcto?, aumenta la vida útil de los materiales. Es por eso que algunos siempre decimos, ¿cuánto es la vida útil del material? Y siempre es la pregunta, y ustedes se van a, también, seguramente, hacerlo, ¿la vida útil de tu vería cuántos años vive? ¿No? Y eso, lógicamente, va en función también, ojo, y estamos viendo el tema de la formulación, que es importante conocerlo. También vamos a encontrar dentro de estos aditivos algunos retardadores de flama o de fuego, ya que hay características específicas que las normas nos piden, que ahora vamos a ver más adelante. Y también, algunos aditivos conocemos como los lubricantes, el cual facilita el manejo de la resina, ¿no?, y el acabado final, que es por extrusión, en el caso de tuberías, ¿ok?, y por inyección, en el caso de los accesorios. Entonces, para resumir, hay que recordar, ¿no?, que para la fabricación de tuberías y también accesorios, ¿no?, si hay, hay una proporción en porcentaje de una resina del 100% de resina virgen o un porcentaje aditivos, ¿ok? Entonces, yo hago una pregunta, ¿qué pasaría si ese porcentaje, ¿no?, de resina, ya no le pongo, pues, el deseado, el óptimo, para fabricar un buen producto, le pongo simplemente un porcentaje mínimo de resina y otro porcentaje de material reciclado, ¿no? Por consecuencia, lo que voy a encontrar, lógicamente, pues, van a ser, en algunos casos, ¿no?, materiales inseguros, materiales muy, muy, pero muy baratos, que eso, lógicamente, se va a reflejar, pues, después en lo que es conocido como la vida útil del material. Muy bien. Entonces, seguimos. Después de hacer la fabricación, ¿no?, y lo que hemos visto un poco del proceso de fabricación de las tuberías, ojo, este, para terminar la idea, ¿no?, y el concepto de la fabricación de los sistemas de tubería, la formulación para fabricar tuberías de desagüe domiciliario es una formulación A, la formulación para fabricar tuberías de agua a presión es una formulación B, y para agua caliente es la C, ¿no?, y si es tubería eléctrica es la D, entonces, lo que quiero decir es que para cada sistema la formulación, lógicamente, varía. No es la misma, amigos. Yo no estoy acá, y vamos a decirlo, ¿no?, cocinando de repente en una olla y voy a servir, pues, los mismos ingredientes, voy a sacar diferentes platos de comida, no, eso no es así, ¿correcto? Eso hay que tomarlo en cuenta siempre. Para esto, ¿no?, después de la fabricación o durante la fabricación, vamos a tomar en cuenta siempre las normas técnicas, ¿qué son normas técnicas? Son documentos que establecen y vamos a plantear estas recomendaciones de las normas técnicas, lo voy a enfocar también en tres puntos importantes. El primero está en lo que es la especificación y características técnicas de los materiales o de los productos. Así como las normas técnicas hay en todos los países, ¿no?, como en general, Perú también tiene sus normas técnicas que son las normas NTP, normas técnicas peruanas, y en el caso de las tuberías, y en el caso de este punto de especificación y características, vamos a resumir de la siguiente forma, que tenemos que saber qué es más, ¿no?, hasta el color de material de fabricación es importante que se conozca. Ojo, ¿no?, ya especifica incluso pues el tono del color para las tuberías, sea para agua, desagüe, eléctrico, etcétera. El diámetro exterior también es algo importante, ya que la compatibilidad de materiales, de eso lógicamente a veces nos ha pasado. Oye, tengo un tubo de una marca conocida y tengo otra tubería que compré porque en todo caso, no sé, me trajo pues el dueño de la casa y a veces no son compatibles, ¿no? El espesor de pared también es importante. Ojo, el aspecto, el aspecto de la tubería en sí, ¿no?, ya que la parte externa debe estar libre de irregularidades y la interna tiene que ser lisa, ¿no?, ya que eso lógicamente cumple una una función importante, ¿no?, la parte de la rugosidad que nosotros conocemos sea para lo que es evacuación en sistemas de desagüe o sistemas a presión para lógicamente calcular la pérdida de carga, ¿no? Una tubería con mayor rugosidad lógicamente va a perder más presión que una tubería que tenga menos rugosidad. También especifica la clase, ¿no?, de la tubería, en este caso si es de agua, ¿no?, habla sobre la clasificación de las presiones que existen o también si fuera desagüe sobre la clase o la rigidez de cada tubería. La longitud de campana también es importante saber y conocer, ¿no? Existe lógicamente una información dentro de la normativa, ¿no?, una longitud mínima, ¿ok?, la cual hace que en el embone sea un sistema seguro. Propiamente, también longitud de tubería, ¿no?, conocemos que, por ejemplo, para tuberías de desagüe hasta 4 pulgadas tenemos esa longitud de 3 metros, ¿no?, en agua son de 5, etcétera. Y también nos habla sobre el tipo de rosca, amigos, que es importante, que lo vamos a ver y tocar más adelante. Pero esto es una, digamos, una parte de lo que esta norma y este punto de especificación estoy resaltando porque es necesario al menos tener presente o conocer o tener un criterio que los materiales que ustedes van a instalar, ¿no?, o van a, en todo caso, si fuera para ti mismo, para tu casa, para tu vivienda, lo quieres, lógicamente, no para un año, ni dos, ni tres, lo quieres para muchos años. De eso, lógicamente es importante este punto. El siguiente punto consta después de saber las características y las especificaciones del material, una vez pasado por el proceso de fabricación o extrusión que hemos visto al inicio, ¿no?, estos materiales no van a ir de frente pues a la obra, no, estos materiales tienen que pasar, ¿qué cosa?, ensayo de prueba de control de calidad, ¿quién lo pide?, las normas técnicas, ¿no?, ¿para qué me sirve hacer estos ensayos?, bien, va a determinar, en estos ensayos determinamos el uso de la buena materia prima, acuérdense lo que vimos al inicio, ¿no?, resina al 100% virgen, ¿no?, y algunos aditivos que hemos mencionado, ¿correcto?, que son importantes en la fabricación y en la formulación, ¿correcto?, entonces eso se trata que una tubería debe de pasar siempre un control de calidad, ojo, que si bien es cierto el control de calidad, ¿no?, va a reflejar muchas cosas, acá vamos a presentar, por ejemplo, algunos ensayos, ¿no?, algunos ensayos que son los que nosotros realizamos en nuestro laboratorio, ¿no?, acá, en el Perú, el cual vamos a ir determinando, por ejemplo, ¿no?, qué ensayos hacemos y corroboramos que esa materia prima sea óptima para nuestra fabricación, por ejemplo, el ensayo de impacto, si ustedes visualizan ahí la parte de el ensayo de impacto, este ensayo, si bien es cierto, voy a mencionar alguna característica, ¿ya?, podemos determinar que con este ensayo podemos garantizar incluso, ¿no?, hasta el maltrato, pues, que se puede generar una tubería, y digo maltrato, no, digamos, de golpear, pisar, o tirarlo de un piso a otro, no, sino propiamente que se pueda generar, pues, en una instalación, ¿no?, para este tipo de ensayo en laboratorio, la supervisión de laboratorio, congela la muestra de la tubería a cero grados, ojo, a cero grados, y a cero grados sabemos que la tubería se cristaliza, ¿no?, por dos horas, a esa temperatura, ¿no?, con una baliza de metal se golpea la tubería, la cual tiene que soportar, pues, unas, unas determinadas, unos determinados golpes a una determinada altura, ¿correcto? ¿Qué más? La prueba de aplastamiento, ¿no?, en este, en este ensayo garantizamos la rigidez, ¿no?, enterrada o empotrada que va a una instalación de una tubería, en este caso, las tuberías, nosotros la aplastamos propiamente, ¿no?, el aplastamiento se aplasta un cuarenta por ciento del diámetro de la tubería, eso especifica el reglamento, ¿correcto?, las personas que han tenido la oportunidad de visitar nuestro laboratorio, ¿no?, hay muchas personas, espero que alguien de ahí que nos acompaña haya asistido en los cursos que hemos tenido ya en, digamos, de forma presencial, siempre han pasado por laboratorio, nosotros hacemos esta prueba de aplastamiento, pero no al cuarenta por ciento, amigos, lo hacemos al cien por ciento, ojo, cien por ciento, o sea, al tubo, en todas, en todo su diámetro, y lo cual, este, refleja que al cien por ciento la tubería no colapsa, no colapsa, bueno, se puede, lógicamente, pues, un poco, digamos, aplastar más porque estamos exagerando más en lo que permite la norma, pero eso es algo que siempre lo vemos y lo, y eso lo deben de, lo deben de conocer. También pasamos la prueba, se conoce la prueba de gelación, ¿no?, esta prueba garantiza una buena formulación en su instrucción, o sea, en la fabricación misma, ¿no?, la cual se somete una muestra a un agente químico altamente corrosivo, ¿no?, o que ataca mucho, pero no al buen PVC, sino ataca al mal PVC, ¿eso qué significa? este elemento, este agente químico conocido como diclorometano, ¿no?, la muestra se sumerge dentro por unos minutos, de 20 a 30 minutos, y se puede retirar la muestra, tiene que estar libre de algún ataque químico. En el caso que encontremos alguna muestra, ¿no?, con alguna evidencia, digamos, de ataque químico, es porque no ha habido algún mal proceso, pues, en el proceso de fabricación. Estos tipos de ensayos también lo hacemos con algunas, bueno, algunas empresas, ¿no?, que fabrican, bueno, vienen al laboratorio para tener estos ensayos. ¿Qué más? Otro ensayo importante es la presión hidrostática, ¿no?, o prueba hidráulica, como ustedes conocen. Este ensayo garantiza que soporte la presión nominal, ¿no?, específica durante la instalación del material. En este ensayo podemos mencionar que hay dos tipos que se hacen, porque todo está en función de la norma, ¿no?, una prueba de estática sostenida que se realiza a 29 bares y una instantánea a 44 bares. Vamos a detallar este ensayo más adelante, ¿correcto? Entonces, y hay otras más, es cierto, hay otras más, pero, como quiero, un poco que ustedes vayan siempre tomando un poco de conocimiento, ¿no? La resistencia y la seguridad de las tuberías, amigos, que es el tema de hoy, es importante que se conozca, no por fuera, ¿no?, digamos, por dentro, y ahora estamos conociendo un producto o una tubería, ¿no?, un portafolio por dentro, ¿no?, y esto es importante que ustedes lo puedan conocer. ¿qué más tenemos en lo que es las normas técnicas? Este es el último punto, ¿no?, o último criterio, en todo caso, para poder, lógicamente, determinar el material que tú estás usando o que vas a emplear en tus proyectos. asegurar la compatibilidad de los productos, ¿no?, cuando hablamos de asegurar la compatibilidad, y esto es algo que, si bien es cierto, los dos puntos anteriores que hemos señalado posiblemente son nuevos para ti, ¿no?, ya lo conoces, pero esto para ti ya lo ves en el día a día, ¿no?, compatibilidad, o sea, ¿cómo sé que un material, ¿no?, tubo y accesorio no van a fallar, y eso se trata, no van a fallar siempre y cuando cumplan, pues, con el aspecto de las características físicas, ¿no?, de fabricación, una buena formulación, ¿no?, los ensayos de calidad, ¿correcto?, pero también tú lo puedes determinar por el tema de la compatibilidad, ¿no?, y en este caso una conexión en bone o espiga-campana, recomendamos siempre antes de la instalación presentar en seco, ¿no?, ajustar, tiene que haber algún ajuste, ¿correcto?, eso me determina que hay una buena compatibilidad, no es que esto me quede holgado, ¿ok?, o es que tampoco es un poco difícil para ingresar y tengo que hacer un bisel y ese bisel y ese bisel me determina posiblemente pues le bajo hasta el 50% o a más del espesor de pared y eso lógicamente no es lo correcto, entonces la compatibilidad se da pues en el momento, ojo, y eso es importante, ¿qué otra compatibilidad tengo que conocer? en un sistema roscado, por ejemplo, ¿no?, el embone roscado también en seco, tengo que saber que debe tener un buen ajuste, como mínimo tiene que entrar las tres cuartas partes, ¿no?, de la longitud de esos hilos antes de emplear un sellador para la rosca, que puede ser un sellador en cinta o un sellador en pasta, ojo, entonces, esto para mí es importante el tema de la compatibilidad, porque esto también va a determinar mucho, ojo, determina mucho el material que tú estás seleccionando, ¿correcto? Muy bien, pero algo más, no solamente las normas técnicas para nosotros, es importante este, que ustedes conozcan qué es lo que, eso ya después de que pasa la fabricación, pasa el control de calidad, ¿no?, pasa la compatibilidad si bien es cierto, ¿no?, pero también hay cosas que suceden y hay que decirlo, no hay que mencionarlo, que en algunos casos, este, en algún tipo, ¿no?, de instalación, siempre existen, pues, los reclamos, ¿no?, o siempre existen las observaciones, y para eso, lógicamente, a veces, puede, entre comillas, ¿no?, oye, instalé, pues, una válvula, instalé un codo, o una T, o algún accesorio, ¿no?, y hice algún tipo de prueba y falló, ¿no?, nosotros, previamente, ¿no?, hacemos pruebas de campo, o sea, pruebas que, si bien es cierto, la norma no lo detalla, no lo exige, pero nosotros lo hemos incluido, ya que estas pruebas de campo, ¿a qué refieren?, a simular algún tipo de instalación, algún tipo de prueba, ¿no?, y como vemos, hacemos con todos los accesorios de agua, los cuales, es más, ¿no?, sobre, sobre, exageramos, diríamos, diríamos de esa forma, ¿no?, las presiones que se recomiendan para hacer incluso hasta pruebas hidráulicas, ¿no?, y es más, debemos de saber que las presiones mínimas y máximas que se empleen en edificaciones, no son más de 72 PCIs, ya, o libras, ¿ok?, y una tubería y un accesorio a esa presión es, digamos, en este caso, tiene que tener la seguridad de funcionamiento, definitivamente, ¿correcto?, por eso que estos ensayos de campo nosotros nos sirven para poder, primero, ver si en algún caso hayan tenido algún tipo de observación, ¿no?, saber si es que si fuera una prueba, en este caso de presión, hayan cumplido con los protocolos correspondientes o en todo caso, pues, darle las recomendaciones y la seguridad del caso de los materiales que van a instalar. Como ven, hasta el momento, el tema de seguridad y en lo que cuentan las tuberías, es importante que ustedes tengan presente. ahora, vamos a pasar al otro punto, ya hemos visto un poco lo que es la fabricación, ¿no?, parte de los criterios que nos exigen las normas técnicas en el Perú, ¿correcto? parte de la resistencia y seguridad de las tuberías y edificaciones es contar y que ustedes tengan, ¿no?, la seguridad de que cuando van a tener un proyecto en lo que es desagüe, agua fría, agua caliente o la línea eléctrica, van a encontrar todo, todo el portafolio completo, y es lo que vamos a ver. Empezamos con la línea de desagüe domiciliario. Este sistema de desagüe domiciliario tenemos que saber, si bien es cierto, es un sistema que trabaja por gravedad, ¿correcto?, trabaja por gravedad, pero acá hay algo importante que vamos a ir viendo, ¿no?, un poco vamos a ir destacando un poco las características del material, este es el tema de hoy, ¿no?, y vamos a ir viendo que las tuberías se fabrican bajo una norma técnica y en este caso es la 399.003, ¿correcto?, y esta norma clasifica las tuberías en dos, una tubería de clase liviana y una tubería de clase pesada, ojo, es importante que se conozca esto, por favor, sabemos que cuando seleccionamos un tubo solamente lo conozco como tubo de desagüe, es más, sí, algunos ya conocen que hay liviana y pesado, pero también hay que conocer un poco más sobre las características, ojo, y digo un poco más, ¿por qué?, porque ahí al costado ven las conexiones para desagüe y las conexiones para desagüe están también bajo una norma y quiero que observen bien la norma, no es la misma que el tubo de desagüe, son accesorios de desagüe pero están bajo una norma 172, ¿correcto? Esto es importante, señores, importante, porque siempre, bueno, no, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? va a haber un momento o va a haber momento o ya lo habrán tenido en el caso particular en el departamento técnico hemos tenido muchas consultas y es más, hemos viajado mucho por el Perú por algunas, digamos, ponerle así, observaciones que hace la supervisión de obra en proyectos de gran envergadura, ojo, hospitales regionales, etcétera, donde la supervisión te para la obra o te observa simplemente por el simplemente criterio que ellos habían solicitado tubo de clase pesada con accesorio de clase pesada y si yo les hago las preguntas a ustedes ¿existen accesorios de clase pesada en edificaciones? ¿cuál sería su respuesta? No, señores, por supuesto que no, lo que sí existe son tubos de clase pesada y tubos de clase liviana pero los accesorios son inyectados, ¿correcto? son inyectados, que si bien es cierto algunos y sabemos que hay fabricantes que hacen accesorios digamos hechizos, ¿no? donde la apariencia de este accesorio parece muy débil y lo relacionan como un accesorio liviano y el accesorio que nosotros fabricamos que son inyectados que lo relacionan como un pesado entonces ya en el mercado hay un hay una denominación incorrecta y es más como les digo incluso hasta en el expediente o digamos relación de obra piden pesado los cuales para nosotros tenemos que dar información a los profesionales que no existe lamentablemente un accesorio pesado lo que sí son son los inyectados entonces eso también es importante para terminar esta parte ¿puedo emplear un tubo liviano y pesado con los accesorios? por supuesto que sí porque todo es compatible ojo es compatible entonces acá tenemos también por ejemplo el portafolio de tuberías de desagüe los cuales para edificaciones se fabrican de una pulgada y media a seis ahí tenemos los dos grupos de tubería liviana y pesada correcto y podríamos mencionar algo también algo que en el curso de desagüe que dictamos hace unos meses lo mostré lo vuelvo a mostrar que en la norma de fabricación del tubo de desagüe hay una parte donde nos piden hacer un ensayo y quiero que lo lean es un ensayo de resistencia a la presión hidrostática o prueba hidráulica y algunos de repente no lo sabían o no conocían y algunos dicen pues no desagüe trabaja por gravedad no soporta presión sigue cierto trabaja por gravedad pero pero pasa un ensayo de prueba hidrostática ojo y como vemos ahí no eh tenemos para el tubo liviano y para el tubo pesado correcto ya el ensayo que es la norma pide es por ejemplo el tubo liviano son 7.5 bares equivalente a 108 PSI o el tubo pesado de desagüe son 15 bares equivalente a 215 PSI ¿no? el cual nos pide hacerlo durante una hora a una temperatura de ambiente de 20 grados ojo eso es importante que se conozca ¿no? y cómo y ustedes dirán ¿y cómo hacen esa prueba ese ensayo? por supuesto que bueno acuérdense que del inicio ¿no? la formulación que tenemos para nuestros sistemas eh y de cada cada sistema lógicamente son diferentes es importante que se conozca también hay que ver que el tubo liviano ¿no? o de clase liviana podemos encontrarlo en el rótulo del tubo con las iniciales DS, DSA o ICL clase liviana ¿no? identificas así el tubo liviano ¿no? podemos dar algunas recomendaciones de instalación mayormente en sistemas prefabricados eh donde es una un tipo de albañería confinada ¿correcto? eh la profundidad ¿no? de instalación también o rigidez ¿no? hasta un metro y la tubería de clase pesada donde pueden encontrar en el rótulo de SCP de clase pesada esta tubería ¿no? eh por tener un espesor mayor ¿no? se recomienda instalar ya en sistemas ya embutidos ¿no? en estructuras donde hay concreto ¿no? armado eh ya que estos eh soporta presiones internas el cual el mismo material ¿no? el mismo concreto ¿no? genera una temperatura ya alil fraguando pues eh en su proceso constructivo ¿no? la profundidad que te recomendamos de esta tubería ¿no? ya no va a ser un metro sino va a ser hasta tres metros ¿no? ya tiene una mayor rigidez entonces son datos son datos que en un momento eh no le hemos tocado ¿no? en las instalaciones en los cursos que para nosotros es importante ¿no? que ustedes vayan conociendo también esto pasamos a la línea de agua fría agua potable domiciliaria este y vamos a encontrar dos tipos de tubería primero dos tipos digo dos tipos y podemos ir mencionando ¿no? uno por uno el tipo roscado o tubería roscada y y como siempre vamos a ir eh incidiendo en que cada tipo de tubería como ven está fabricado con una norma diferente el el tipo roscado está fabricado bajo una norma la 399.166 la el cual nos indica ¿no? ya hemos visto al inicio una serie de de características ¿no? para su fabricación dentro de ellas el sistema roscado del tipo de rosca que vamos a ver a continuación eh también tenemos tubería de simple presión ¿no? que está también con una norma eh 002 que no es la misma que el del roscado características también propiamente del mismo tubo pero también hay algo importante y hay algo que a veces uno baja la guardia eh y siempre por ahí los comentarios ¿no? oye eh para tu instalación de tu casa o tu proyecto llévate una buena tubería de marca un buen tubo y accesorios por ahí más económicos o viceversa ¿no? llévate buenos accesorios y por ahí una tubería económica no señores y todos lo sabemos que el tubo de agua ¿no? eh o conocido como un tubo de clase 10 también tiene que trabajar con un accesorio con las mismas características en este caso de presión ¿no? si tu tubo es de clase 10 tu accesorio también tiene que ser de clase 10 ¿quién determina que sea de clase 10? hay una norma para fabricación de accesorios de clase 10 y está ahí que es la 019 o sea norma para sistema roscado 166 para el sistema de simple presión 002 y los accesorios acá están también tienen una norma que es la 019 ¿correcto? entonces no es que estos sean productos ¿no? que no tengan ningún tipo de norma por lo contrario ¿no? eso es lo que tenemos que conocer y saber siempre un poco más de lo que nosotros vamos a instalar y vamos a ir determinando por ejemplo algunas características más ¿ya? y las tuberías de simple presión para agua como vemos hay una clasificación es cierto ¿no? hay clases 5 7.5 10 15 etcétera ¿no? y vemos también ahí en el detalle que es una clase de tubería ¿no? la clase en realidad es una característica mecánica ¿ya? de resistencia a la presión hidráulica dentro de un tubo simple la clase determina la presión o la fuerza que va a poder sostener esa tubería pues en una instalación ¿no? y como todos sabemos la tubería que se instala en edificaciones ¿no? es una tubería de clase 10 que soporta 145 PCIs ¿no? es la que se emplea pues en las instalaciones urbanas industriales o comerciales ¿ya? es una tubería en BONE Campana Espiga ¿ya? esta tubería se conoce se denomina algunos como una liviana no es su denominación correcta es una denominación simplemente digamos ya que se toma pero es una tubería de clase 10 ojo es una tubería de clase 10 y soporta 145 PCIs y hemos mencionado que en una vivienda en una vivienda la presión mínima ¿no? para que simplemente yo abra un grifo y salga el agua de forma normal tengo que tener pues 3 PCIs ¿no? y una presión máxima es de 72 ¿correcto? este tubo de clase 10 soporta más sí soporta más lógicamente ¿no? soporta mucho más es cierto ¿ok? pero también quiero que veas el ensayo de prueba de presión hidrostática que nos pide el reglamento la norma antes que este tubo salga pues a su instalación y quiero que observes que hay dos tipos de pruebas que se hacen es la prueba de presión sostenida instantánea la presión sostenida se hace una hora y la instantánea pues es en un minuto y quiero que observes el tubo de clase 10 pasa 29 bares ojo que viene a ser 420 PCIs y un poquito más son 420 PCI amigos ¿no? el tubo de clase 10 si bien es cierto el tubo de clase 10 ¿no? soporta 145 ¿no? pero en el ensayo soporta más es más si hacemos si hacemos la prueba de presión instantánea ¿no? al tubo de clase 10 ya no va a ser 29 bares son 44 bares más de 600 libras es más los que han visitado nuestro laboratorio y han y los ensayos ¿no? que se hacen cuando hay visita ¿no? las tuberías no lo hacemos ni a 29 ni a 44 bares lo hacemos a más de 44 bares a más ¿no? y a veces es un poco las personas se sorprenden ya que nuestra formulación en las tuberías ¿no? son superiores pues a los que en todo caso pues vemos en estos ensayos de calidad ¿no? ok entonces eso lógicamente es importante saber yo haría una pregunta y seguramente algunos dirán oye pero ¿por qué Paco Wavin fabrica tuberías que soportan mucha presión si solamente trabajamos con una presión mínima de 3 PCI y una presión máxima de hasta 72 PCI me imagino que esa pregunta se la estarán haciendo ¿no? entonces te voy a responder acuérdense lo que llevaron los cursos ¿no? intermedios avanzados ¿no? esperemos vayamos ir continuando existen diferentes fenómenos invisibles y uno de ellos es la sobrepresión o el famoso golpe de ariete o golpe del martillo el cual pues en un segundo yo puedo cerrar una válvula y así sea de media ojo de cuarto de giro puedo generar más de 300 libras en un segundo ¿no? si ya esa 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 válvula ya no es de media es de tres cuartos ya no van a ser 300 libras van a ser ya más si es de una ya van a ser más o sea esa sobrepresión que tú no lo no lo percibes lógicamente lo que hace que cosa es fatigar ¿no? y por consecuente ¿no? fallar el sistema por eso que hacemos este tipo de de ensayos a altas presiones ¿no? ¿correcto? justamente es por eso que eso es lo que debemos de saber y conocer ojo muy bien seguimos acá con el tipo roscado y en el tipo roscado como vemos se fabrican hasta dos pulgadas y acá hay algo importante que el tipo de rosca es una rosca cónica americana o rosca NPT quiero que que tengas y prestes atención que tanto el tubo que tiene rosca externa es cónico también el accesorio que fabricamos también tiene una rosca cónica hembra y al ser lógicamente pues instalados presentan un buen ajuste ojo existen diferentes accesorios roscados digamos en el medio que no son roscas cónicas americanas o NPT está bajo una norma BSPT y ese ángulo no es de 60 grados sino es de 55 es más la parte externa es cónica y la parte interna de su accesorio es cilíndrica o sea son incompatibles ojo eso hay que tenerlo siempre presente ¿ya? solamente para para poder también conocer algunos llaman al tubo roscado como un tubo pesado ¿no? por el espesor de pared ¿correcto? así que ojo la norma es clara ¿no? la norma 166 ¿no? menciona el tubo roscado ¿no? con su fabricación de media hasta dos pulgadas solamente en esas medidas ¿correcto? y con rosca cónica perfecto acá tenemos ahora la línea de agua caliente primera este recomendación esta línea de agua caliente conocida como tubería de CPBC solamente solamente transporta agua caliente propiamente dicho ¿correcto? hasta una temperatura máxima de 82 grados de temperatura ¿correcto? y a esa temperatura su presión de trabajo puede ser 100 PSI ¿no? que es que es lógicamente es bastante ¿ya? las normas de fabricación para nuestro producto de CPBC bajo la norma CTM de 2846 la cual también cumple la norma NTP peruana la 399.072 ojo ¿ok? y las conexiones de CPBC también lógicamente están dentro de esa normativa ¿no? solamente para poder dar más información en nuestro portafolio de la línea de agua caliente o CPBC que son de media hasta una pulgada es el que más se usa pues en edificaciones es cierto que hay más diámetros pero son los más comerciales y los que se utilizan más en una vivienda ¿no? tenemos que conocer que también esta tubería nosotros en Patco Huabin hacemos pruebas hidrostáticas amigos no solamente la tubería de agua a presión sino también a la de desagua ya han visto pero también a la de agua caliente es importante que eso también vean acuérdense que este es nuestro tema de hoy es resistencia y seguridad y tienen ustedes toda la garantía y toda la seguridad ya que nuestras tuberías de CPBC pasan una prueba hidrostática ¿ok? sostenida principal a 25 bares que son más de 360 PSI pero a 82 grados de temperatura ojo y la prueba sostenida secundaria ¿no? a 36 bares o más de 500 libras o PSI a 82 grados de temperatura ¿no? a 6 minutos entonces tienes te estoy brindando una información que si bien es cierto ¿no? es muy poco se conoce pero bueno lo que queremos en Paco Huabin que la seguridad que tú tengas para tus proyectos sean 100% seguras ¿no? y resistentes ¿no? en este caso pero sí siempre es bueno hemos dictado los cursos de CPBC donde hay muchas recomendaciones en el tema de mantenimiento cuando instalas un equipo ¿no? o un generador de temperatura por acumulación ¿correcto? bien pero también podemos mencionar ¿no? que las tuberías de CPBC de Paco Huabin ¿no? tienen características importantes la cual una de ellas es el tema de la conductividad térmica el material de fabricación que es el CPBC mantiene el agua más caliente que otros termoplásticos ¿no? y bueno si es de metal lógicamente es mucho más ¿correcto? mantiene el agua más caliente incluso que su medida de conductividad térmica es mucho menor que el polipropileno o sea mantiene el agua más caliente que el polipropileno ¿eso qué significa? se refleja en un mayor ahorro de consumo de energía si es de corriente o a gas si fuera tu termo ¡ojo! ¿no? ¿qué más? que el CPBC que fabrica Paco Huabin ya tiene una menor rugosidad y esa rugosidad se refleja en lo que es pérdida de presión o carga como se conoce y es 10 veces menor que el cobre y 4.5 veces menor que el polipropileno o sea que esto lógicamente también es importante ¿no? amigo instalador ¿correcto? entonces tenemos características importantes de la tubería o de la línea de CPBC ¿correcto? bien la línea de canalización eléctrica domiciliaria ¿ya? la línea de canalización eléctrica domiciliaria si bien es cierto también se fabrica con PVC y en este sistema nosotros fabricamos dos tipos de tubería ¿correcto? una liviana y una pesada ojo tubería de clase liviana y tubería de clase pesada en eléctrico pero se conoce mucho por un tema comercial CEL para la liviana y SAC para la pesada ojo esta norma de fabricación que es bajo la norma 399.006 como vemos cada sistema maneja una norma y cada normativa tiene características específicas ¿correcto? es importante que se conozca se trabaja con conexiones también CEL para tuberías CEL o tuberías livianas conexiones SAC para tuberías SAC o tuberías pesadas tenemos un portafolio completo el cual tenemos para tu vivienda las cajas rectangulares que se emplean para la instalación de los interruptores tomacorrientes pulsadores timbres etc. y esas cajas octagonales que se emplean para las luminarias y los accesorios que son importantes conocer que son las uniones las curvas y los adaptadores ¿correcto? nuestras cajas rectangulares octagonales están con la fabricación en diámetros de tubería SAC o pesada de media y en tubería CEL oliviana de tres cuartos son compatibles para media SAC con tres cuartos CEL si fuera el caso muy bien y acá podemos ver o detallar en el portafolio de la tubería de canalización eléctrica podemos mencionar algunas características estas tuberías de canalización eléctrica son las que van a proteger tus conductores tus cables no solamente cables algún otro elemento puede ser un cable de de video un cable de teléfono etc. diferentes conductores en esta norma la 006 hay algo importante que también quiero que ustedes conozcan señala exige que estas tuberías de canalización eléctrica pasen ensayos y uno de los ensayos más importantes creo yo pero todos son importantes pero uno que estoy resaltando es la resistencia al fuego este ensayo hace que las tuberías tengan un comportamiento este inífugo la norma lo dice textual auto extinguible y porque auto extinguible ya que de acuerdo a un ensayo bajo la norma 007 está este ensayo a fuego directo en términos simples lo que hacemos es quemar el tubo quemarlo con llama y el tubo lo que va a hacer simplemente no va a ser un agente de combustión no va a propagar el fuego bueno se puede enegrear el tubo se puede deformar y después simplemente pues no avanza la llama del fuego ¿por qué? porque hemos visto al inicio que dentro de las formulaciones de nuestros sistemas en este caso estamos ahorita de canalización eléctrica tenemos un retardante de fuego que es importante que se conozca ojo a diferencia de otros termoplásticos que no lo tienen ojo eso también hay que saberlo ¿no? ejemplo el polipropileno no cuenta con un retardante de fuego ¿no? el polipropileno si está expuesto al fuego directamente sí se va a expandir el PVC en este caso es autoextinguible también algo importante es hablan siempre y siempre son las preguntas sobre la curvatura ¿no? las tuberías al ser en este caso este de PVC siempre en la parte eléctrica se hacen diferentes curvas ¿no? y en uno de los ensayos ¿no? de curvatura y mencionamos ahí y vamos a hacer textuales ¿no? las tuberías al ser curvados no deben presentar o sea si yo voy a hacer una curva no deben presentar deformaciones y o fisuras ya que estos están en relación a un ensayo también de la 007 ¿no? el cual en este que consta este ensayo este ensayo consta amigos en que para tuberías de clase liviana o cel en eléctrico se pueden hacer cambios de dirección ¿no? creo que es de 5 a 6 veces el diámetro ¿correcto? o sea haciendo ya casi una curvatura de 90 grados ¿no? pero con herramientas ya sin generar temperatura ojo sin generar temperatura para tuberías liviana bueno la norma da algunas ahí alguna información no quemarla por ejemplo pueden ser estos tipos resorteras ¿no? que se conocen algunos para hacer algunas curvaturas y para tuberías de clase pesada o sac también nos dice que las curvaturas y nos da alguna información porque eso es parte de la norma pero no para hacerlo muchachos o señores o amigos ¿no? son parte de los ensayos que se hacen para para ver qué cosa la resistencia y la seguridad de la tubería ojo ¿no? y en el tema de la tubería de ASAC ¿no? recomienda igual pero si en este caso si especifica ¿no? que puede haber un elemento para hacer curvar que puede generar temperatura pero no mayor a 150 grados ¿no? entonces podemos interpretar de muchas formas el tema del curvado del tubo eléctrico también por su fabricación estas tuberías y por su formulación hablamos de fabricación son aislantes no son conductores de electricidad tienen un buen comportamiento dialéctrico amigos es un agente es un digamos que para el tema de la seguridad pues de que haya pues alguna fuga de corriente ¿no? la tubería de canelación eléctrica de Patco Wabin lógicamente 100% segura ¿ok? también observamos que acá si trabajo con un tubo liviano cel tengo que trabajar con accesorio cel y si trabajo con un tubo pesado sac también con accesorio sac ya que como ven ahí un tubo de 3 cuartos tiene un diámetro real de 19.1 y un tubo pesado es 26.5 no son compatibles ¿no? clarísimo tenemos la línea la línea que complementa ¿ok? al tema de edificaciones la línea de soldadura de PVC y CPVC agua fría y agua caliente ojo agua fría y agua caliente no es que yo utilice un pegamento para todo o el de agua fría me va a servir para el de agua caliente o el de agua caliente también me sirve para agua fría no así no funciona ya que cada soldadura cada tipo está fabricado con resina propiamente de cada material ¿no? resina para tubería de PVC agua fría desagüe eléctrico y tubería perdón y resina de CPVC para agua caliente ¿correcto? así es y en esta clasificación podemos incluso pues ver que hay normas de fabricación que es en este caso cumplimos con la norma peruana las 399.090 la CTM D2564 ¿no? y también en la en CPVC la norma americana CTM F493 o la peruana NDP 399.072 bien hay una clasificación ¿no? vamos a hacer un resumen de este eh material ¿ya? eh se clasifican en 3 el tipo regular que es de etiqueta dorada ¿no? para conducción de agua fría presión de media hasta 2 pulgadas y el desagüe de baja presión hasta 4 el tipo mediano o medio que es el la lata de color celeste que vemos ahí la viscosidad es transparente es la continuación del regular es de 2 pulgadas y media 6 en desagua 6 y el de etiqueta verde eh pesado o heavy como se conocen es de conducción para sistemas de agua presión o baja presión pero para el diámetro más grande desde 8 a 12 pulgadas entonces hay una clasificación en función del tamaño espesor de pared correcto pero también la viscosidad las viscosidades no son las mismas el regular es una viscosidad muy líquida el mediano es una viscosidad un poco mayor y el pesado o heavy ya la viscosidad es más espesa o más gruesa ¿por qué? porque cuando la viscosidad es más fina seca más rápido cuando la viscosidad es más espesa me tiene que dar tiempo para poder yo ¿qué cosa? aplicar en un tubo por ejemplo de 8 pulgadas o de 10 pulgadas infraestructura tubos de saneamiento ¿no? cuando instale mis cachimbas o mis sillas entonces yo necesito ¿qué cosa? tiempo para poder girar el tubo poner mi silla es por eso que cuando el pegamento la soldadura es más espesa me va a dar un poco de tiempo para trabajar ¿correcto? y para esto también tenemos la soldadura para agua caliente que es de CPBC de color naranja es más la norma lo menciona ¿no? el color para este tipo de tubería es naranja y el tipo es de un rango regular o regular para diámetros de media a dos pulgadas eso es importante ya que hay que siempre verificar el tipo de pegamento que estás seleccionando en función de tu diámetro de tubería ¿correcto? muy bien muy bien amigos por último por último vamos a a ver que para este tema de resistencia y seguridad ¿no? el reconocimiento de la tubería original de Patco Wally ¿no? nosotros empleamos diferentes controles de seguridad hemos siempre ido evolucionando evolucionando sobre el control de la falsificación lamentablemente eso ocurre pues sabemos ¿no? y hemos estado cambiando ¿no? muchos controles de seguridad estos controles que estamos viendo son los los que los que están y los que ya van a también ir evolucionando ¿no? se lo voy a ir comentando como primicia ¿no? tenemos siempre que las tuberías de Patco Wally en edificaciones siempre ustedes tienen que encontrar o han encontrado o han visto un logo en bajo relieve y acá tenemos dos muestras una que es falsificada y una que es original donde por ejemplo acá yo tengo esto es falsificado es cierto pero ese sello no es en bajo relieve es en alto en alto relieve es como que hubiese salido esas muescas de la letra hacia adelante lo cual acá yo tengo ¿no? una tubería pero si lógicamente pues original diría yo ¿no? diría yo ¿por qué? porque si bien es cierto no se aprecia muy bien pero dice ahí Patco este con un sello en bajo relieve pero muy 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 perdón a ver ahí ahí si yo hago un zoom un zoom ajá ahí hago un zoom ahí un poquito si se va a poder ver la palabra Patco ¿no? entonces siempre cuando quieran ustedes verificar ¿correcto? este hay que vamos a buscarlo es como que para nosotros es como un detector que encontramos siempre en el cuerpo del tubo ¿correcto? muy bien tenemos también tenemos también el sticker infalsificable ¿no? esto es importante que se conozca ojo particularmente quien les habla pues este bueno nos hemos dado con muchas sorpresas lamentablemente en grandes obras grandes obras de grandes presupuestos amigos de grandes presupuestos no solo esto no pasa en una casa vivienda y puede pasar en la tuya en tu casa no sé pasa en diferentes proyectos ojo entonces miren el sticker infalsificable tenemos dos muestras donde ustedes pueden apreciar aparentemente decimos aparentemente iguales nosotros lo que recomendamos cuando se encuentren con esta presentación porque esta presentación ya va a ir cambiando ya está evolucionando como les comento si encuentran en esta presentación nuestras tuberías lo que hago es retirar el sticker sacan el sticker y miren lo que va a pasar cuando tú retiras el sticker te tiene que quedar otro sticker por dentro porque ese sticker infalsificable que fabrica Patco Wiving ¿no? tiene por debajo otro o sea se adhiere a la piel del tubo miren acá miren estoy retirando el primero que es falsificado por debajo no hay nada y el otro como ven el sticker original saco el sticker y me está quedando otro como vemos a continuación ajá eso es algo también que se conoce y se debe de saber tenemos también el rotulado de color negro este rotulado de color negro lo presentamos en toda la parte del cuerpo del tubo ¿no? es cierto hace muchos años teníamos un rotulado de color azul es más en algunos casos ya me he encontrado con tuberías ¿no? de ese color pero ya son hace muchos años ahora es de color negro ¿ok? y también algo importante que es la hora de fabricación fecha y hora de fabricación ¿no? eh siempre en el tubo la hora no va a ser la misma no va a ser la misma porque el tiempo no se detiene amigos ¿no? y los segundos si vemos ahí por ejemplo que esta parte de la tubería tiene 19 horas 6 minutos y 38 segundos más adelante a unos metros ya no va a haber 38 segundos será de repente pues no sé 48 segundos pero no van a ser los mismos segundos ni los mismos minutos ni la misma hora en algunos casos ¿no? pero si van a variar los segundos pero no se van a repetir ¿no? entonces eso también es importante saber y en el caso del número de lote manejamos una información siempre nosotros para poder evaluar siempre datos importantes de nuestra fabricación ¿no? y acá está pues digamos lo que hemos lo que le comentaba ¿no? ya hemos migrado un poco bueno no hemos migrado sino hemos ido actualizando nuestros sistemas de seguridad ¿no? sistemas de seguridad en lo que es la fabricación de las tuberías con un sistema con un sistema nuevo nosotros lo llamamos con un sistema heat transfer una cinta heat transfer que va justamente como ven en el cuerpo del tubo y en este caso en la línea de agua fría como ven acá tubería de simple presión o tubería roscada los cuales ya se están fabricando en estos diámetros de media estuvieron fabricando desde hace aproximadamente un año a más y a partir de este año ya mediados de este año a partir de finales de julio ya acá hace poquito ya hemos implementado nuestra producción hasta dos pulgadas ojo entonces eso también es cierto va a ir de forma progresiva ¿correcto? pero ya tienes y conoces los controles de seguridad anteriores claros y vas a encontrarte ahora con estos ¿ok? es un sistema que en la fabricación por extrusión que hemos visto al inicio esa cinta se va adhiriendo de forma lógicamente al cuerpo del tubo esa cinta es un termoplástico el cual si la pregunta es ¿eso infiere en algo en mi instalación? no porque es parte del mismo proceso constructivo de fabricación tenemos también la cinta heat transfer para nuestra línea de CPVC ¿no? que no teníamos también ahora está en los tres diámetros media tres cuartos y una ojo ¿no? esto es la seguridad que te está dando Paco Guay para que tú puedas lógicamente ¿qué cosa? ¿no? tener la seguridad ¿no? y la confianza que las tuberías lógicamente que vas a instalar o vas a llevar para tu proyecto pues son lógicamente resistentes ¿no? también tenemos en la línea de desagüe tanto para lo que es la clase liviana y la clase pesada hasta cuatro pulgadas ¿correcto? pero también lo tienes en la línea de canalización eléctrica ojo ¿no? que es importante ¿ah? que es importante ¿no? entonces con esto creo que nosotros ¿no? estamos siempre con el tema de la tecnología ¿no? y la seguridad pues adelante ¿no? para que el usuario final pues tenga la confianza de nuestros materiales ¿correcto? ¿ya? canelación eléctrica para tubos cel o livianos y sac ojo ¿ya? de cuatro pulgadas este que es empezado y de dos hasta que es el liviano ¿no? y también lógicamente para terminar voy a ir terminando ¿correcto? si hay algunas consultas este la recomendación que siempre damos amigo ¿no? ojo que nosotros es cierto presentamos y damos damos garantía a nuestros clientes sea una ferretería pequeña mediana grande no sé muy grande todos tienen nuestra garantía entregamos certificado de garantía pero ¿qué ocurre si por ejemplo ¿no? este quemas el tubo pues no solamente vas a quitarle propiedades físicas mecánicas ese esos gases que genera el PVC también te contaminan sino también pierdes la garantía pierdes la garantía por eso mencionamos el portafolio completo ¿no? que tenemos para tu proyecto no solamente eso y todos lo saben es cierto contamos con un departamento técnico en Paco Guadín Perú Paco Guadín Perú tiene un departamento técnico no somos modelos ojo pero estamos ahí ¿no? bueno yo estoy ahí sin casco mi nombre es Mauricio Agama ya me conocen algunos ahí está mi compañero Antonio Jaime Sierra y Juan Durán la asistencia técnica que manejamos contamos con Paco Guadín Perú es la única empresa que maneja un departamento técnico completo el más completo y el que abarca todo el Perú desde Tumbes a Tacna ¿no? y no solamente brindamos capacitaciones y ahora en este tema digamos de la pandemia virtual seguimos y nosotros ojo que seguimos atendiendo clientes también hay un equipo ¿no? de ingenieros de proyectos que también están para el asesoramiento en lo que son entidades o diferentes pues este clientes que lo solicitan ¿no? bien amigos esto es todo por hoy espero pues que les haya gustado esta capacitación esta información por mi parte muchas gracias no sé si tenemos algunas preguntas comentarios y Mauricio solo por temas de tiempo vamos a responder dos sin embargo no sé si podrías colocar bueno ahí está perfecto si algunas preguntas no son respondidas veo ahí varias que han sido colocadas le pueden escribir al correo del profesor Mauricio que es edwin.agama arroba guavin.com y también le puede escribir a whatsapp por ese medio también dejando su nombre para que él sepa quiénes son y le dejan ahí su consulta y él va a poder responderles de preferencia por whatsapp para que la pregunta en algún momento necesitan revisarlo nuevamente ¿no? entonces respondemos esas dos preguntitas Mauricio ya ok ok perfecto pero antes quiero ver quiero responder una que me parece importante del señor Arnaldo Lener me dice buenas noches consulta esa cinta heat transfer que te va a permitir en cuanto a la resistencia y seguridad de las tuberías Paco con respecto a las demás marcas bien amigo Arnaldo como has visto la evolución que damos nosotros es en función de la adulteración o falsificación que hay de nuestras tuberías en el mercado lo que hagamos con estos sistemas heat transfer es que la persona el empresario el instalador tenga la seguridad ¿no? que está trabajando con una tubería 100% con un material virgen al 100% y los controles de calidad que hemos detallado ¿no? 100% pues confiable ¿no? ok bien entonces acá tengo las dos preguntas de mi compañera que me hace ver me dice el señor Heisen Alberto Santillán en las pruebas de presión instantánea si el tubo se hincha pero no se revienta ese tubo pasó la prueba o no a ver amigo este definitivamente ¿no? que si todo es una prueba de presión instantánea si se hincha el tubo ¿no? lógicamente va a presentar pues un un problema ¿no? esa tubería no no pasa ¿no? en laboratorio si fuera el caso se detecta ¿no? la tubería tiene que llegar a la presión según sea la norma o lo que pida pues este calidad ¿no? sin presentar ningún tipo de problema ¿no? así de simple es art compañía ¿qué tipo de tubo se usa para el desagüe de casas? bueno para el desagüe de casas hay dos tipos de tubos dos clases de tuburía hemos visto una tubería de clase liviana y una tubería de clase pesada ¿correcto? ¿ya? y si me hablas más sobre qué tipo de tubo bueno acuérdense que para poder que tu proyecto sea pues 100% viable seguro confiable resistente etcétera tienes que contar pues primero ¿no? con planos de buenos profesionales planos sanitarios ¿qué más? buenos instaladores y lo más importante los buenos materiales que te da Patco One bien amigos esas dos son las dos preguntas que me pasó mi compañera y como decía ella en caso hubiera más preguntas ahí está mi correo y no sé Swix si contesto algunas más de la de la que tengo acá por temas de tiempo no Mauricio pero ahí les estamos dejando en la pantalla de Mauricio junto con su celular para que puedan escribir por WhatsApp como les indico les agradezco muchísimo el tiempo por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver los videos porque pronto vamos a estar subiendo ya tenemos videos ahí van a encontrarnos como Pafco Wabin Perú pueden encontrar muchos videos nuestros en esta plataforma en Twitter también haremos algunas publicaciones para los que tienen y obviamente seguirnos siempre por Facebook en donde estamos dictando capacitaciones en vivo las personas que rellenan el formulario que vamos a dejar a continuación y que hemos estado dejando van a recibir las diapositivas del curso que acaban de ver hoy entonces si están interesados en poder recibir las diapositivas de sus correos rellenen el formulario que vamos a dejar en los comentarios acabamos de dejar uno pueden ver ahí que dice Pafco Wabin Perú acabamos de enviar el formulario ustedes hacen clic rellenan sus datos y el día de mañana les estará llegando un enlace para poder les van a estar llegando las clases en PowerPoint también comentarles que en el mes de octubre vamos a estar abriendo un nuevo curso probablemente sea sobre temas de infraestructura así que para las personas interesadas también rellenen el formulario para poder tenerlos en nuestra base de datos y enviar nuestras novedades por correo electrónico agradezco su tiempo agradezco a Mauricio también por la excelente capacitación gracias a todos por estar siempre conectados acompañándonos y nos vemos muchas gracias